Adoremos en la cruz, adoremos en la cruz, que en nuestra cruz se apasiona. Adoremos, adoremos en la cruz, adoremos en la cruz, que en nuestro cinturón son. Adoremos, adoremos en la cruz, adoremos en la cruz, adoremos en la cruz, que en nuestra cruz se apasiona. Los pecados del mundo entero se siguen amando con la Eucaristía. Adoremos en la cruz. 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 ¿Qué es eso que se pueda? Amoremos, amoremos en la cruz, amoremos en la cruz, es la nuestra pasión. Amoremos, amoremos en la cruz, 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 amoremos Gracias por ver el video.